...siempre le inculcaba de que postulara a la Fuerza Aérea. Entonces mi papá, por complacer a mi abuelita, postula a la Fuerza Aérea con el grado de técnico. Pero mi padre era artista, ya tenía el aire, ya llevaba en las venas el aire del arte, de la composición. Entonces mi padre renuncia al foro militar y se dedica a su carrera de composición, de su arte, de sus temas y para lo cual mi padre compone para esa época sus tres primeras composiciones, que son El lejano amor, La caída y Piura de antaño. Sí, Charito, en esa época mi papá formó el grupo Los Amigos y con el pasar de los años formó el grupo Los Trabadores del Norte. Y con esa trayectoria artística sacó las composiciones Ódiame, Yolanda y Mis Algarrobos. Así es, hermana. Y también compone el tema Mis Dos Marías. Es un tema que nos hizo a sus hijas gemelas, porque en esa época nosotros de cuatro añitos viajábamos solas con las hostes de Piura a Lima. Entonces mi padre, por la pena que viajábamos solas, mi padre nos hace este tema, ¿no? Se fueron, me dejaron solito, sin saber cómo duermen llorando, yo seguiré cantando. Por esa ingratitud de amor, la vida es tan dulce y hay que saber gozarla. Adiós Mis Dos Marías, palomas del amor. Mi nombre es Teresa Otero Peceros, soy la última hija del maestro Rafael Otero López. He vivido los momentos con mi papá en tiempo Los Trabadores del Norte. Bueno, he viajado mucho con mi padre. Yo recuerdo que mi padre, Rafael Otero López, él grabó y ha sido muy, muy amigo de la señora Alicia Maguiña. Y logró que la señora Alicia Maguiña lo grabe esa composición Mis Algarrobo al estilo norte. Gracias. 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 tiene menos que el olvido, si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Saludos para mi hermano Marcos, para Italia, para tu hermanito. Homenaje a Rafael Botero López, venga a él, sí, Rafael. Oh vale más, yo niño y tú orgullosa, oh vale más, tu delirmosura, piensa bien que en el fondo de la posa, llevaremos la misma vestidura, oh vale más, yo niño y tú orgullosa, oh vale más, tu delirmosura, si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. No, 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 no. ¡Gracias!